Alma de concreto Presencia de la ausencia Guitarra mexicana, tiempos y espacios del alma mía 2017 Platicaremos con Anastasia Guzmán Sonaranda De este tercer disco, la guitarra académica, Creaciones Mexicanas La guitarra de la Cámara ¡Gracias! 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 Pues abrimos esta tercera emisión dedicada a este disco Guitarra Mexicana Tiempos y Espacios del Alma Mía que no es un disco ¿Cómo podrías definir esta propuesta que tienes aquí? Que es todo un champurrado ¡Ándale! Pues sí, porque son una bola de textos de música pero pues este es un champurrado porque así es México es la diversidad es un mole esto es un mole Ya hemos platicado acerca de cómo se fue concibiendo la invitación que te hizo Murataya para hacer este disco donde tuviste que resumir toda esta historia de la guitarra en México y ahora pasamos al ámbito que realmente a muchos les ha costado trabajo aceptar y asumir que es la música más académica que haya tiene mucho de la raíz de las cuestiones tradicionales de las cuestiones populares desde la ópera la zarzuela las operetas las sinfonías toda tiene es un extracto de esa sabiduría popular este tercer disco que es la guitarra académica creaciones mexicanas contempla las obras que vienen desde el siglo XVII XVIII que nos decían pero rematas en una música contemporánea pero es de guitarristas académicos que hemos tenido un pie en la música tradicional o en la música popular todos todos los todos los que están aquí sí y además tuve yo mucho cuidado de que así fuera no son autores que como te decía hace rato que se fueron con una grabadora y nada más ah pues como que suena así no es gente que sí viene de la ejecución de la música popular o tradicional por ejemplo en el caso de Marco Aurelio Alvírez es un músico que viene más bien del rock de la música popular y también es un músico con formación académica pero tiene esa parte pues esa parte ese contacto con la música popular yo quise cuidar mucho esto por lo que te decía en el programa anterior de que pues hay una serie de cosas que solo se aprenden con la tradicional y que tienen que ver con el jícamo entonces no es lo mismo un guitarrista que viene también de todo eso y que además tiene la formación académica no es lo mismo un guitarrista así que un guitarrista que nada más tiene la formación académica igual puede resolver bien una pieza pero no suena igual hay un punto en el que no va a sonar igual ¿cómo quedarnos con estos autores nada más? en México es muy claro quiénes somos los que nos dedicamos a eso en el caso de este disco es desde el caso de Manuel M. Ponce Manuel M. Ponce es un músico sorprendente bueno lo queremos mucho los músicos por la belleza de música que hizo pero yo voy a mencionar dos hechos muy importantes uno en 1927 le instauró la materia en el conservatorio de folclor mexicano y era obligatoria para todos después la quitaron esa fue idea de Ponce y Ponce también llegó un momento en que se hartó del conservatorio y se fue a aprender María Chita Adicional a la Feria de San Marcos en Aguascalientes y también se fue a aprender canciones populares con Severiana González es un músico que se comprometió pues a aprender a ser un músico tradicional además el corazón del maestro Ponce que todos sabemos que era hermoso era un ser de una belleza inmensurable entonces entendió muy de fondo yo siento pues cuestiones musicales de cómo suena México cómo es este país y se escucha en su música más que en la obra para guitarra en la obra para piano su obra para guitarra luego tiene ya más esta parte española porque recordemos que se la hacía Andrés Segovia Segovia se la comisionaba pero bueno existen ejemplos como en el caso de este escarcino mexicano que es bellísimo y es de Manuel M. Ponce después como mencioné en el programa anterior viene ya la obra de Gerardo Tamés Gerardo Tamés para mí es todo un parteaguas porque como mencioné la vez pasada es el que se compromete a fondo con los géneros tradicionales a partir de su incursión con el grupo Los Folcloristas no solamente con los géneros mexicanos sino latinoamericanos y a partir de ahí construye todo un artista y una propuesta creativa además él formándose como guitarrista académico entonces él es el primero que hace piezas como Aires de Son Aires de Son sigue siendo un parteaguas a nivel mundial además y después bueno viene gente como Ernesto García de León que Ernesto por cierto tiene una frase que para mí es maravillosa y define muy bien lo que estoy queriendo decir él nació en Jaltipan Veracruz él aprendió tocó toda su vida en fandangos eso fue lo que lo formó todos sus primeros años y entonces dice que llegó a la UNAM a la entonces Escuela Nacional de Música a hacer investigación de campo yo vine a hacer trabajo de cámpaga porque ya era músico creo que eso define muy bien lo que estoy queriendo decir luego bueno el caso de Guillermo Diego que pues también es un músico que sabemos que viene de años de trabajar la música popular y que también ya hace mucho tiempo que se dedica a componer bolero se dedica a componer también obra influenciada por las músicas tradicionales y con una formación académica muy sólida que eso también es muy importante decirlo porque aquí tanto los intérpretes como los compositores somos gente que si bien hemos estado toda la vida los intérpretes no pero los compositores la mayoría yo creo que sí hemos estado toda la vida inmersos en la música folclórica o popular también hemos estado inmersos en la música académica una de las cosas que yo además siempre voy a decir es que también soy toda una académica me encanta yo puedo estar horas analizando partituras tengo toda esta parte también profundamente académica tal cual el análisis musical la orquestación el contrapunto que me apasionan tanto como estar en un fandango yo creo que músicos como los que estamos aquí ya en este último disco somos músicos que de repente decidimos que queríamos contar nuestra propia historia desde nosotros mismos ahora sí que desde nuestros tiempos y nuestros espacios y yo digo bueno si bien yo soy Bach y soy Villalobos y soy Vice y soy todos los compositores para guitarra que he estudiado muchísimo y me encantan pues también soy Baden Powell y soy Leo Brower y soy todo este universo de esta visión de la guitarra a partir de la raíz de la cultura popular me parece a mí muy importante o sea sí hay también es un espacio de conciliación la guitarra es un espacio de conciliación es un espacio donde conviven armoniosa y maravillosamente bien toda la diversidad que somos ahí conviven maravillosamente bien es un espacio en donde no se pelea todo eso en donde convive en donde se encuentra en donde se hermana se abraza ¿te parece si vamos a más musical? sí, claro vamos a escuchar dos piezas musicales más el esquercino mexicano del cual nos hablaba ya Anastasia Guzmán de Manuel M. Ponce bajo la ejecución de Cecilio Perea que es un esquercino posteriormente vamos a escuchar Cascadas de Agua Azul del maestro Julio César Oliva justamente bajo su interpretación del maestro Julio César Oliva en Alma de Concreto en el 860 de Amplitud Modulada presentando el tercer volumen de guitarra mexicana Tiempos y Espacios del Alma Mía y Espacios ידa y Espacios San Jacinto Música 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 Escuchamos Cascadas de Agua Azul, esta última pieza del maestro Julio César Oliva, quien también la ejecuta, y anteriormente el Esquercino Mexicano de Manuel M. Ponce, bajo la interpretación de Cecilio Perea, y les recordamos, estamos platicando en esta ocasión nuevamente con Anastasia Guzmán Sonaranda, todas estas piezas que seleccionaste para este tercer disco titulado La Guitarra Académica, Creaciones Mexicanas, Anastasia, ¿Son específicamente para una sola guitarra? No, bueno, en este repertorio hay obras para una guitarra y también me parece que hay para terceto y cuarteto también, y bueno, yo quería comentar que no se me vaya a pasar dos cosas, uno, uno suena a lo que uno es, uno suena a lo que uno camina, a lo que uno vive, a lo que uno ama, eso es a lo que uno suena, lo digo porque además sí es muy importante a la hora que escuchamos ya estas propuestas creativas meramente de compositores, ¿qué diferente es lo que hace Julio César Oliva de lo que hace Gerardo Tamés, de lo que hace Ponce? Pues ¿por qué? Pues porque Julio César Oliva, por ejemplo, viene de un proceso meramente citadino, y es un músico que además, si leen el artículo que él escribió, él habla del impacto que le causó cuando escuchó por primera vez La Viquina, y de cómo todo eso influenció profundamente en su manera de aproximarse a la armonía y a aproximarse a la guitarra y a los sonidos de cómo era México, no es un músico que se haya dedicado a recorrer pueblos, no con la visión de la música tradicional, sí como intérprete, pero a lo que me refiero es que finalmente él es un músico que crece más inmerso en la música popular, en su época, pues en todo lo que es películas y la música, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, del María Chivargas, de todo, él crece con todo eso, y su propuesta creativa al final a eso es a lo que va sonando. En mi caso particular, pues a mí me ha encantado, me ha fascinado recorrer los pueblos, sí tocando con músicos tradicionales, he tenido un apeo cada vez más grande, más profundo, más amoroso con las culturas indígenas, y yo siento que eso cada vez se vibra más en muchas cosas de lo que yo hago, pues, ¿no? En el caso de Gerardo Tamés es muy parecido al mío, pero sí yo siento que se siente que es otra generación. Es muy bonito para mí, muy bonito que finalmente, aunque nos nutramos más o menos de lo mismo, siempre va a ser el resultado diferente, porque somos individuos diferentes. Mi percepción de este tercer disco, La Guitarra Académica, me hace pensar que independientemente de que ejecutes a la perfección tu guitarra académicamente, se siente tan acompañada por los sones, la genérica que hayan decidido incorporar a la música, se oye perfectamente bien. Siento que esta propuesta de La Guitarra Académica, Creaciones Mexicanas, es un ensamblaje, lo académico con lo popular. Pues yo creo que ya es gente que decidimos hacer eso, todo un estilo en la creación artística. Te digo, es gente que venimos ya de esa convivencia cotidiana, venimos de esos universos, ¿no? Nuestra vida se ha construido a partir de la convivencia con esos universos. Entonces ya es como natural que suene así, porque es en lo que estamos todos los días. Y bueno, pues somos músicos ya de toda la vida y de años y años y años de estar ahora sí que en esa trayectoria, pues tiene que haber ya resultados. ¿Te parece si vamos a más música? Sí, claro. Vamos a escuchar Signus, Tercer Movimiento, que es un son, de Jorge Ritter, bajo la interpretación de Iván Reyes, es una obra para guitarra. A continuación escucharemos Pirecua en Nogal, del maestro Gerardo Tamés, bajo la interpretación de Juan Carlos Laguna, también otra obra para guitarra. A continuación escucharemos Pirecua en Nogal, del maestro Gerardo, que es un son, de Jorge Ritter, que es un son, de Jorge Ritter, que es un son, de Jorge Ritter, que es un son, de Jorge Ritter. A continuación escucharemos Pirecua en Nogal. A continuación escucharemos Pirecua en Nogal, del maestro Gerardo, que es un son, de Jorge Ritter. A continuación escucharemos Pirecua en Nogal. A continuación escucharemos Pirecua en Nogal, del maestro Gerardo, que es un son, de Jorge Ritter, que es un son, de Jorge Ritter. A continuación escucharemos Pirecua en Nogal. Pirecua en Nogal. A continuación escucharemos Pirecua en Nogal. 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 Pirecua en Nogal, del maestro Gerardo Tamés, en la ejecución de Juan Carlos Laguna. Y anteriormente escuchamos Signus, Tercer Movimiento Son, de Jorge Ritter, bajo la interpretación de Iván Reyes. Y les recordamos, estamos platicando acerca del tercer disco de guitarra, del mole, ¿verdad? Del mole de guitarra mexicana. Tiempo y espacios del alma mía, que salió editado en 2017, después de tres años de trabajo y cinco años de haber hecho la propuesta de Anastasia Guzmán al maestro Murataya, ya tenemos este resultado. La literatura que incorporas a este mole, ¿cómo fuiste organizando desde la llegada de la guitarra a México con los españoles? Yo creo que además pensé muy bien en los perfiles de la gente que quería que escribiera para este volumen. Quería que se reflejara lo más posible el universo de los sonidos de México en la guitarra. Por eso pensé en alguien como Camilo, que es etnomusicólogo, en estudiosos de la música antigua como Antonio Corona, en gente especializada en siglo XIX como Martín Valencia. En fin, o sea, más bien de repente dije, no, aquí hay un hueco, los años de oro, toda la época del cine mexicano y de los tríos y todo esto. Pablo Dueñas, alguien que sabe muchísimo de esos temas. Entonces, más bien como que decía, a ver, por ejemplo, rock, jazz tiene que estar, pues Enrique Jiménez, ¿no? Yo sentía qué huecos faltaban y entonces, pues afortunadamente los conozco a todos. Entonces les llamaba, oye, ¿te interesa? Que no sé qué. Sí, claro que sí. Entonces, sí, fue más bien de repente tratar de cubrir lo más que se pudiera, que realmente se entendiera bien, ¿no? Cómo es el universo de los tiempos y espacios de la guitarra en México. De eso se trataba. Y la verdad, estoy muy contenta. Otra cosa que yo quería comentar, este mole, este libro, disco. El año pasado ganó el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El año pasado hubo dos ediciones que sacaron este premio y una de ellas fue este. Entonces, de repente, pues tuvo un impacto dentro del mismo INA, lo cual a mí me hace sentir muy bien, junto con todos mis colegas. Porque, lo repito, este es un proyecto colectivo. El medio de la guitarra, desde hace tiempo que estamos funcionando en muchas cosas como colectivo. Y en esto quiero hacer un gran hincapié, ¿no? Venimos trabajando en el Día Nacional de la Guitarra desde hace ya cinco años, el 20 de octubre. Actualmente, lo conformamos, la idea original es del maestro Gerardo Carrillo. Y es un proyecto que ha tenido impacto en todas las escuelas de música de la Ciudad de México, por lo pronto. Y ha tenido participación de gente del interior de la República, pero eso lo hemos estado desarrollando en el Conservatorio, en la Facultad de Música, en la UAM, Xochimilco, por supuesto en la Superior. Y las construimos desde la diversidad, porque estamos trabajando, por ejemplo, con el maestro Eduardo Piastro, que es jazzista, con Juan Carlos Chacón. Entonces, para mí, guitarra mexicana es parte de un gran engranaje. Queremos hacer publicaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a editar? ¿Cómo vamos a hacer llegar toda la música que estamos produciendo? Los compositores, sobre todo, pues que estamos más o menos dentro de un mismo perfil. Tenemos más o menos las mismas inquietudes. Para mí es muy importante eso, que esto es parte de todo ese engranaje maravilloso. Hay un diplomado también que anda rondando por ahí, que ya hicimos en la Facultad de Música. Yo estuve precisamente a cargo de guitarra mexicana, pero hubo, ahora sí que dentro del diplomado, hubo guitarra de jazz, hubo guitarra contemporánea, hubo guitarra antigua. Un día, nuestro queridísimo maestro Francisco Viesca, cuando todavía era director de la Facultad de Música, y que además él ha dado mucha cabida y mucha apertura a toda esta cuestión de la diversidad. Un día sí nos comentó lo que es la Academia de Guitarra y el gremio de la guitarra ahorita son punta de lanza en la cuestión musical. Por unidos, porque están haciendo proyectos en equipo, y creo que eso sí vuelvo a hacer hincapié en la importancia de eso, y cómo estamos viendo los resultados como gremio. El premio Canien, para mí, es un premio para todo el gremio que hicimos esto posible. Y ahí estamos, o sea, este volumen afortunadamente ya se presentó, por ejemplo, en el Festival de Guitarra de Taxco, que es de los más antiguos y más prestigiosos de México. Se ha estado presentando en la Feria del Libro del Zócalo, lo presentamos en Minería, lo presentamos en Ocio de las Culturas, o sea, ya ha estado caminando, lo cual a mí me hace sentir muy feliz, muy contenta, porque quiere decir que, pues, estamos teniendo un impacto como gremio. Tristemente, también, una de las cosas que yo siempre pienso, lo que la gente quisiera ver en el fútbol, sucede todo el tiempo en la guitarra. Los jóvenes guitarristas están ganando los concursos más importantes a nivel mundial, y la gente no se entera. Son chavos de un nivel. Varios de los mejores guitarristas del mundo están en México. Son unos intérpretes impresionantes. ¿Y los medios cómo te lo han recibido? Muy bien, afortunadamente muy bien. Yo siento, y esa es una de las cosas que yo quiero esperar que sucedan con este nuevo cambio que estamos empezando a vivir, es que de veras la cultura tenga visibilidad. Yo siento que seguimos siendo invisibles. Lo que es industria tiene una visibilidad tremenda, pero lo que es cultura… El marketing que tiene. El marketing. Pero ya basta, ¿no? Porque, mira, sin ir más lejos, vino Leo Brauer hace dos años al conservatorio, estuvieron tocando obras de él, el auditorio estaba la tercera parte. No puede ser que estén pasando esas cosas, y yo siento que más que por otra cosa, por falta de difusión. Entonces siento que sí necesitamos tener mucha difusión. Cuando se difunden las cosas, los espacios se llenan a reventar. Sin ir más lejos, en el Festival de Taxco, todos los conciertos estuvieron abarrotados, porque hay una buena difusión. Entonces la gente no es que no quiera, no es que no le guste, no, es que no se entera, es que no somos visibles. Entonces para mí es muy importante que seamos realmente visibles. ¿Más su música? Sí, sí. Vamos a escuchar la guitarra académica, creaciones mexicanas, tiempos y espacios del alma mía. Vamos a oír Son para tres, de Marco Aurelio Alvarez, bajo la interpretación del ensamble de guitarras, contraste. ¡Suscríbete al canal! 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 La comida, o sea, realmente pues sí me meto en cada cultura y pues sí soy muy apasionada, digamos, ¿no? Pero sí, a la hora de la hora sí creo que tengo una visión antropológica, pero más por una cuestión amorosa que por una cuestión académica. Exacto, porque académicamente lo que sí soy es un músico, o sea, yo siempre lo que me he considerado es un músico, académicamente sí, muy seria. En lo que sí soy muy seria es en la construcción de mis obras, en mi trabajo creativo, en la composición, en las horas de disciplina con el instrumento, con construir una partitura. En eso sí soy la más académica. Eso lo entiendo con tanta seriedad. Entonces la verdad es que yo nombrarme una antropóloga académicamente hablando no me atrevo. Pero bueno, quedas reflejada, por ejemplo, en las siguientes dos piezas que queremos que escuchen. La sandunga de Máximo Ramón Ortiz, bajo la interpretación del cuarteto de guitarras de la Ciudad de México, es un sonitzmeño. Y la otra pieza que escucharemos, a Astley, de Anastasia Guzmán, justamente como autora, en la ejecución también. Y es una obra para guitarra. Hay que demostrar un poco lo que platicamos ahorita. Sí. Y es una obra para guitarra. 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 Es una obra para guitarra. Y 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 es una obra para guitarra. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video